¿Qué es la historia de Telemundo? Como en Blim en América Latina, como en Telefe en Argentina y Turner en Cable y obviamente RCN que es donde se estrenará mundialmente. Es una historia basada en una figura histórica que causó mucha polémica y la historia es ficción, pero está basada en un personaje de la historia. Pero es bonito poder contar esas historias y llevarlas a la pantalla.